Mujer Sudamericana Mujer Latinoamericana Ay, tú sí sabes bailar Tú sí sabes vacilar Tú sí sabes reír Tú sí sabes enamorarme Mucho más Ese vaso de vino Tienes que tomarlo junto a mí Este mundo me parece feo sin ti Este vaso de vino Tienes que tomarlo junto a mí Este mundo me parece feo sin ti Ay, pero feo, 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 feo sin ti Ay, pero mujer Sudamericana Ay, pero mujer Latinoamericana Dale, turco Tienes que tomarlo junto a mí Tienes que tomarlo junto a mí Tienes que tomarlo junto a mí Ese vaso de vino Tienes que tomarlo junto a mí Este mundo me parece feo sin ti Ese vaso de vino Tienes que tomarlo junto a mí Este mundo me parece feo sin ti Ay, pero feo, 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 feo sin ti Ay, pero mujer Sudamericana Ay, pero mujer Latinoamericana Ay Ay, pero mujer Ay, pero mujer